¡Nobios chismosas! ¡Nobios chismosas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y en la bebé! ¡Nobios chismosas! ¡Ah, hombre! ¡Mira a ver! ¡Doña María se da un chismo porque ella siempre sale supuestamente que abarre! ¡Doña María se está chismosa! ¡Ah, hombre! ¡Y el Mario se está comiendo a las 403! ¡Es que me da raro! ¡Es chismosa! ¡Pues si, ella por hacer muy chismosa se da una... ¡Mira a ver! ¡Mira a ver la excusa que está abariendo ahí en el antemple y que para salir a chismificar! ¡Claro! ¡Bien! ¡Eso no se puede ver la sombra porque a Radio Vemba le dicen! ¡Ella no quiere estar expediente de todo! ¡La otra se va en el ascensor y pilla al marido con la de 402! ¡Aquí poniéndose la manito! ¡Que matan con chismosa! ¡Que tiki! ¡Que tiki! ¡Que tiki! ¡Pero él mantiene su liga! ¡Mantiene su plata! ¡Que plata! ¡Que con plata resuelve! ¡Es pura plata la vecindad! ¡Es pura plata! ¡Mira como mantiene a la mujer! ¡Peyy! ¡Peyy! ¡Pero le digo! ¡Si no vi, le ve la plata a la mujer! ¡Que plata es que tiene hermano! ¡Pero porque él tiene plata! ¡La mujer me dice que él mantiene viviendo ahí con los borrachines! ¿Que estás hablando? Él no tiene ninguna plata porque de que nos pasamos a vivir aquí Él vino y me pidió una plata prestada ¡Pero usted también en tiempo va prestándole plata a la hermana! ¡Pero yo qué vas a ver! La primera vez que me pedía prestaba plata y yo no sabía la hermana ¡Ahora es que vengo a ver las conchudas con las que se anda desde! ¡Yo qué vas a ver! ¡Y llevan cuatro vecindad que me pagan la plata! ¡Que tiki! ¡No van a adivinar quién llegó con sus cuatro muchachitos! ¡Ay! ¡Esa sí la tienen bien acá! ¡Ay! ¡Cachoneada! ¡Ay! ¡Esa Luisa! ¡Hombre! ¡Esa supuestamente apenas tiene 20 años y se ve como el 40! ¡Ay! ¡Ya que la veo! ¡Tengo un chismeísimo que contarte! ¡Ay! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Vos una chismosa! ¡Vos una chismosa! ¡Vos una chismosa! ¡Vos una chismosa! ¡Contá! 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 ¿Qué pasó? ¡Ve! ¡Te cuento! ¡Aquí entra! ¡No! ¡No le vas a decir a nadie de David! ¡Que yo todo te lo cuento hoy! ¡Bueno! ¡Si llego a saber de que alguien sabe! ¡Es por tu culpa! ¡Cuéntate hombre! ¡Cuéntate! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Me te va a contar! ¿Te acuerdas del 310? ¿La pelea? ¿La pelea? ¡Ay! ¡La peleista de 18 años! ¡16! ¡No! ¡Recién cumplidito! ¡Recién cumplidito! ¡Recién cumplidito! El año pasado nomás le hicieron los 15 años Ayer que estuvo en el parque me contó que supuestamente está preñado ¡Eso se sabe! Porque en los 15 cayó hasta granizo ¡Cayó granizo! ¡Y de eso le llovió! ¡Le llovió por aquí y por acá! ¡Eso le caía 20 años así en los 15! ¿Te acuerdas cuando la veía? ¡Así! ¡Así caía 20 años en los 15! ¡Un poco eso! ¡Ay! ¿Te acuerdas cuando la veías en madrugada? Y que ahí fue ahí alfabetizada al correo ¡Yo con la carterita aquí! ¡Yo te iba a contar! ¡Y de que yo no estaba segura! ¡Entonces el color no te confió! ¡Eso es que a mí no me gusta el chisme! ¡No! ¡No que iba a cumplir ahora! ¡Y nunca se iba a meter a la casa de ese pelado! Y hay una que en el pelado ¿Quién? ¡El primo! ¡Ay! ¡No lo tengo! ¡Eso es que mi niño la usa la mongólica! ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo tengo! ¡No, no! ¡No me tira! ¡No toco madera! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vos muy chismoso! ¡Vos me ganaste! ¡Vos me ganaste! ¡Vos me ganaste! ¡Vos soy muy chismoso! ¡¿Cuál chismoso yo?! ¡Yo estoy atrapeando a los mongólicos! ¡¿Vos sabes que sí?! ¡¿Vos sabes que sí?!